Mierda Hola, muy buenas. Una vez más, la hemeroteca le juega una mala pasada al gobierno. ¿Se acuerdan de una vez en la época en la que el Partido Popular estaba en la oposición que montaron un pollo impresionante por un sistema que se llamaba Sintel, que en la época Zapatero, que servía para hacer escuchas y tal de la policía y de la Guardia Civil, por supuesto siempre con autorización o por petición expresa de un juez? Bueno, pues yo me acuerdo, me acuerdo que incluso hubo algunos miembros del Partido Popular que dijeron que aquello era inconstitucional, que era ilegal, que se estaba haciendo para un uso político. Bueno, yo me acuerdo de aquello, me acuerdo que montaron un pollo impresionante. Bueno, pues resulta que ahora, mira tú por dónde, el Ministerio del Interior ha adjudicado un contrato por 12 millones de euros a una empresa para invertir en este propio sistema Sintel. Que se trata, no se trata nada más que de dos macro-macro-ordenadores que lo que hacen es registrar las llamadas, los mensajes y ahora también los whatsapps para investigaciones que lleven a cabo la policía y la Guardia Civil, por supuesto, por orden judicial. Bueno, pues para Más Inri este contrato se ha adjudicado en un procedimiento que se llama a ver cómo se llama, que no me quiero yo olvidar, se llama procedimiento de negociado sin publicidad. Esto significa que no se hace concurso y entonces no se pueden presentar más empresas con la intención de llevarse el contrato. Bueno, pues esto se ha adjudicado 12 millones de euros a una empresa que se llama Extem Grupo 1971, que si tú entras en su página web resulta que se dedica al tema inmobiliario, que a su vez era la antigua exportadora de cementos Portland, que a su vez es una filial o forma parte del grupo FCC, el Fomento de Construcciones y Contratas, que si no recuerdo mal, hace muy poquito tenía una deuda de 1.000 millones de euros. Pero esto, ¿cómo se come? ¡Esto, señores, es la juerga, padre! Bueno, pues esta empresa se ha llevado este contrato de 12 millones de euros. Además, ya para más coña todavía, resulta que este sistema, el Sintel, lo puso en funcionamiento José María Aznar. ¿Cuándo? ¡Sí! Cuando el ministro del Interior era el señor Mariano Rajoy. ¡Toma ya! ¡Esto, señores, señores, no hay quien lo entienda! Bien, vamos a hablar con una persona que trabaja en Sintel y que ha tenido acceso a una grabación muy delicada y que nos quiere contar, por supuesto, manteniéndose en el economato, el contenido y que puede ser muy importante. Hola, muy buenas. ¿Qué escuchó usted en esa grabación que cree usted que puede ser tan importante? Bueno, yo les ruego, por favor, total discreción, porque es que me la cargo. Por supuesto, puede usted contar con nuestra total y absoluta... o sea, puede usted contar con la garantía de que esto no salía aquí. Pues yo encontré una conversación ultra secreta de dos personas muy importantes de este país que aseguraban que Falete, atención, Falete, es hijo, es un hijo que tuvieron fuera de sus matrimonios respectivos, Maradona y Teresa Rivero, la que fue presidenta del Rayo. ¡Ojo al dato! Pues no sé yo, no sé yo si darle credibilidad a esta información que nos da usted. No sé yo, no sé yo. Bueno, a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quiero decir adiós. Y antes, quiero lanzar un mensaje desde aquí a los responsables de la revista Hola. Hola. Si este verano no piensan hacer ustedes tampoco el posado en el playero de Ana Obregón, yo me ofrezco. Además, baratito. ¿Eh? Yo, baratito, me ofrezco, me ofrezco. Hacer ese posado entre las olas. Dense prisa, por favor, porque he tenido alguna oferta de la revista del Lidl, por ejemplo, la revista de ofertas del Lidl y de alguna más que tampoco se trata ahora, ahora ya, de tirarme el pisto. Pero, si están interesados, por favor. ¡Suscríbete al canal!